Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Con el fin de garantizar la seguridad en la ciudad, la Policía Nacional intensifica la presencia de uniformados en diferentes puntos de Barranca Bermeja, con el objetivo de seguir manteniendo los índices de seguridad que a la fecha son positivos. No solamente con el hurto a motocicletas, la Policía ha desarrollado toda una estrategia para contrarrestar el delito, sino que hemos entablado una sensibilización hacia toda la comunidad para que el ciudadano de Barranca Bermeja sea un ciudadano más alerta y más solidario y se comprometa también con el tema de la seguridad y nos alerta y nos informe a las autoridades de manera oportuna frente a cualquier actitud sospechosa que vea en las calles y obviamente frente a cualquier comisión de un hecho punible. A la comunidad de Barranca Bermeja les decimos que en este momento gozamos de unas cifras bastante favorables con respecto al año pasado. Tenemos más del 50% de reducción con todos los delitos de impacto como lo son el hurto a personas, el hurto a motocicletas, el hurto a residencia y el hurto a comercio. El capitán de la Policía Nacional de la misma manera invita a la comunidad a denunciar cualquier situación que se registre en las diferentes comunas de la ciudad. El llamado que le hacemos a toda la comunidad es de que tengamos siempre presente nuestro número del cuadrante, conozcamos a nuestros comandantes de calle, al comandante de la estación, que se vinculen por medio de sus presidentes de junta a unos grupos de WhatsApp que ya fueron creados y que están dando resultados para la atención oportuna y la reacción frente a la comisión de los hechos punibles al interior de cada cuadrante y cada jurisdicción. La Policía Nacional continúa focalizando estrategias y gestionando efectivamente el servicio para estar donde la gente los necesita y cerrarle la brecha a la delincuencia.